Salgan a la calle, aunque sea la Ciudad de México, que les pregunten y preguntan ¿Qué es la Cuarta Transformación? ¿Quiénes son los adversarios? Que si saben lo que es neoliberalismo, ¿me entiendes? Que si saben lo que es conservadurismo, ¡nadie! Voy a retomar una pregunta que hizo esta mañana Ciro Gómez Leib en su programa. Para que vean que yo no estoy plagiándome como Yasmín Esquivel, nada. Preguntaba Ciro, que nos expliquen por favor en qué consiste la Cuarta Transformación. De verdad, ¿en qué consiste la Cuarta Transformación? ¿Qué ha cambiado para bien para México? ¿En México? ¿Qué cosa? Que ha construido. Un solo rubro, uno, los retos, díganmelo. A ver, hemos hecho encuestas, porque yo como mercadólogo siempre les he dicho a ver, bueno, salgan a la calle, aunque sea la Ciudad de México, que les pregunten y preguntan, ¿qué es la Cuarta Transformación? ¿Quiénes son los adversarios? Que si saben lo que es neoliberalismo, ¿me entiendes? Que si saben lo que es conservadurismo, ¡nadie! Bueno, dígame qué significa Morena. Como el 60% de los entrevistados en la Ciudad de México no sabían que era Morena como marca. Y este sigue chingue y chingue con sus adversarios, conservadurismo. Pues sí. A ver, Paco, sí. Eso es por necear, porque estoy neceando. Lo reconozco. Yo digo que le dan mucho tiempo. ¿De qué tenemos que hablar? De los problemas reales. Sí, claro. Los inmensos, profundos, graves problemas que el país tiene. Pues sí. En educación, en las empresas públicas, en seguridad pública. 99% de impunidad. No, 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 no. No puede ser. A ver, pero una pregunta, Paco. Tú fuiste un político muy destacado. Muy. Que se puede denominar el viejo o el antiguo sistema político mexicano. Sí. Estamos hablando de una nueva visión de país. ¿Cuál es tu apuesta? Es decir, porque muchos dicen, y sobre todo los críticos del gobierno hacia lo que no forma parte de ellos, es que lo que pasa es que quieren regresar al pasado. Yo no quiero regresar al pasado. A ver, tú como priista. Yo no quiero regresar al pasado. Tú no quieres regresar al pasado. Y yo fui un priista rebelde. A ver. Voy a poner un ejemplo. Sí. Cuando competí para la gubernatura de Sinaloa, contra el Maquio, Maquio traía seis demandas de cambios que se tenían que hacer al reglamento de las elecciones, a la ley electoral. Uno de ellos eran las urnas transparentes. Yo me convencí de que estaba bien. Me dijeron, no se puede hacer a nivel local, hay que hacerlo a nivel federal. Me vine a ver al presidente de la Madrid. Me dijo, sí, no tengo objeción. Convence, por favor, a Adolfo Lugo, que no quiere hacer este tipo de cambios. ¿El presidente del partido? El presidente del partido. Voy a ver a Adolfo Lugo, que era mi amigo, fue mi amigo. Le dije, oye, Adolfo, está pidiendo esto Cloutier y creo que tiene razón. Hubo un fraude terrible, masivo en Mazatlán, con el que fue el papá de Quirino, en donde rellenaron las urnas dos veces, porque la primera rellenada no les alcanzó. Yo dije, yo no compito así. Así, claro. Entonces le dije, me dijo, no, tú no necesitas, estás muy bien las encuestas, vas a ganar. Dije, a ver, vamos entendiéndonos. Me voy a regresar hoy a Sinaloa. Mañana voy a citar a conferencia de prensa. Voy a pedirte públicamente que hagas estos cambios. Te aviso que si no me los das en tres días, renuncio a la candidatura. ¡Guau, eso no sabía! No, no lo he dicho. No, no, está buena esa, ¿eh? Diciendo que estoy renunciando porque mi partido, el presidente de mi partido, se opone al avance democrático del país. Y tú sabes, me imagino que te va a provocar algún problema. Y yo no nací siendo gobernador. Puedo vivir de otras cosas. No me va la vida en ello. ¿Estamos de acuerdo? Antes de los tres días me di la autorización. Obviamente, digo, ¿para qué es el carácter si no puedo usarlo? Y tenías carácter también como gobernador. Tú no lo vas a platicar, pero fue un gobernador, digo, enfrentando auténticas mafras en Sinaloa, al grado de que te mataron aquí en la Ciudad de México a quien era tu procurador, ¿no? Me asesinaron al 40% de mi gente de primer nivel del equipo de seguridad. Yo volé. Metí, saqué el 70% de la Policía Judicial del Estado y el 40% lo metí a la cárcel. Metí varios agentes del Ministerio Público, metí a varios jueces, los metió, obviamente lo promovió el Poder Judicial, y metí a cinco grupos de la Policía Judicial Federal a la cárcel. Todavía están algunos. Fíjate nada más. ¿Y te tuviste que ir a Lisboa? ¿Fuiste embajador? Bueno, hicieron un contrato para matarnos a Ter y a mí. No me digas. Sí. ¿Y tuvo que irse de embajador a Portugal? ¿Ah, sí? Pero se enfrentó al crimen como se tiene que enfrentar con toda la fuerza del Estado, que es otra de las cosas que hay que hacer. Como secretario de Gobernación, hacíamos 500 mil exámenes de control de confianza a la policía del país, a la policía de los estados y a la municipal al año. ¿Por qué? Porque si no depuras esos cuerpos, estás lleno de ladrones. Entonces depura, capacita y súbele los sueldos. ¿Puedo platicar una anécdota? Hasta dos. ¿No me regañas? No, no te... Ok. Faltando siete semanas para la elección del Estado de México entre Montiel y Durán, que era del PAN, me habla el secretario de Gobernación. ¿Qué eras? Mis ojos. Me dice, a ver, Carlos, no me contestes nada. Nada más te digo. No es posible que estos bestias se estén ahorcando con la mula de seis. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero me sacas adelante esta elección. Montiel iba siete abajo. Le dije, en siete semanas, no me importa si son tres días, sacas esta elección. ¿Lo entiendes? Secretario de Gobernación, sí, señor. A ver, pero no te dije, rellena unas, no te dije, haz carros locos, hazle una campaña de publicidad que convenza a la gente de que es mejor candidato que el otro. Eso es lo que te pedí. Sí, y ganamos más siete. En seis semanas ganamos catorce puntos. Es perverso, es perverso, ni modo. Con lo de las ratas, ¿te acuerdas? Con lo de las ratas. Los derechos humanos no son... De los humanos. Son de los humanos, no de las ratas. Ese fue su error. ¿Cómo no? En una cena, recién salida el de las ratas, me encuentro a Diego, que también es vecino de acá, me dice, pinche Carlos, me dice, oí el anuncio, salgo de mi casa para ir a la oficina, oigo tu pinche anuncio de las ratas, me obligas a que le dé la vuelta y no me vaya al periférico, a Naucalpa, ni decirle a Durán, ya nos chingaron. Sí, en fin. ¡Suscríbete al canal!